¿Qué onda? ¿Cómo están? Aquí el KotoMotrix y yo estoy en mi servidor, claro que sí. Aquí tenemos un amigo, obviamente tengo mi visibilidad por 7 minutos, claro que sí. Pero aquí tengo un amigo, no sé qué está haciendo. Pero vamos a seguirlo, a ver qué exactamente está haciendo. ¿Algo pasó? ¿Qué pasó? ¿Aquí? Ok, de una madera. Vamos a buscar. Miren a estos. Típico. Voy a hacer como que si le pego uno al otro. Vean, 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 vean. Sacó la espada. ¡Oh, jodinés, tío! Vean, vean, vean. ¡Ahora, ahora, puta! A ver, listo. Vamos a ver. Toma. ¿Qué pasa? ¡Oh, qué pasó! ¿Qué pasó? Uno, dos, tres. ¡Oh, oh, qué pasó! ¡Oh, oh, qué pasó! Oh, oh, que paso Toma Oh, oh, que paso Oh, oh, que paso Oh, oh, que paso Oh, oh, que paso Toma Oh, se desapareció Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Andale Espada, diamante, espada, diamante, espada, diamante Pendejos No valen verga Andale Agajen las espadas, idiotas No valen verga Agajen las espadas No la va a poder armar No, wey Ya la cago a este pendejo, wey No mames Y ya llegaron con todo, wey Ya llegaron con Ahora puta Andale, andale, andale Ábrale, ábrale mierda Ábrale mierda No mames, wey Ese wey está bien galletón Y tiene armas Ábrale mierda Amén Amén Amén